buenas buenas madrugadas amigos que tal aquí vamos a traer un pequeño tuto que vamos a hacer que este samba vamos a instalar samba mediante un script y para esta ocasión tengo ya instalado aquí en una máquina virtual fedora server y ahora vamos a voy a transferir ahora el script hacia hacia la máquina virtual no vamos a ver entonces nos vamos a acá y ya está ese es el 44 se termina 122.168.1.44 vamos a cambiar en vez de 42 a 44 entonces que le estamos diciendo acá en esta línea que mediante este ese comando scp voy a transferir este este script que se llama install guión samba punto sh estoy usando el usuario root de la máquina virtual de esta máquina virtual y estoy estoy usando su ip de la máquina virtual y le he dicho que este archivito de acá este fichero lo deje en este lugar en el slash punto en el slash root entonces vamos a probar a ver qué tal nos da vamos entre como la primera vez el ingreso no va a aceptar este la llave no en él el finger print debemos que sí porque los guarden en nuestra máquina local y nos está pidiendo el password de la máquina de la máquina de la máquina que queremos ingresar entonces y vemos que ya lo ha transferido entonces si vamos a nuestra máquina virtual y hacemos un ls también ajá ahí está ahí está entonces vamos a limpiar con control l y vamos a darle permisos de ejecución creo que se ha hecho más ajá ahí está si install bueno ese es el nombre del fichero no install samba un tal ok ok y también vamos aparte de ingresar vamos a vamos a ingresar vamos a ingresar vamos a ingresar vamos a ingresar a la máquina virtual mediante ssh esto nos pide el password de la máquina remota y ingresamos el password y ya estamos adentro y veamos a ver ajá y antes de correr lo vamos a ver qué es lo que hace este script vamos a ingresar yo la tengo separado entonces nos dice que mediante DNF va a instalar Samba va a habilitar el servicio Samba con esta parte de acá le estamos diciendo que también active las zonas del firewall va a hacerlo permanente al servidor que digas al resultado de esta línea que es server y lo pongo con $server agrega el servicio Samba reinicia el firewall con firewall-cmdreload y aquí va a crear un usuario que se llama SambaUser en este de acá vamos a crear en esta línea de aquí vamos a crear si vamos a crear el password para el usuario que se ha creado aquí anteriormente y le pasamos yes entre comillas entre comillas está el password que le va a asignar al comando o sea este comando este solito comando cuando si tú lo corres solito te va a pedir dos veces que ingreses que ingreses el password para el usuario Samba que está creando y con este pero como no vamos a intervenir en nada solamente vamos a correr el script este yes va a repetir tantas veces sea el 123 a veces o sea el password hasta que deje de perder hasta que concluya termine la creación del password en esta otra línea que vamos a crear en la ruta home vamos a crear su vamos a crear el directorio donde el cual va a ser compartido del usuario Samba User aquí esta parte acá semanage f context es para decirle a c linux como está activado c linux que es el como firewall de de fedora fedora server estamos diciendo que en esta ruta le diga a c linux que va a usar esta este esto está directorio y lo que sea dentro y va a hacerle como una una reconfiguración al directorio con cp-r vamos a hacer una copia de respaldo al fichero ese a smb.conf y con esta línea de aquí abajo con todas estas líneas de aquí estamos diciendo de lo que aparte de de la de las líneas que ya tiene este este fichero cmb.conf abajo en la última línea agregue aquí un espacio vacío una línea vacía y debajo de esa línea vacía agregue todo la parte de de la configuración de este usuario de este usuario que estamos haciendo el usuario samba user comentado my share y bueno siempre le va a dar siempre digamos digamos que mejor dicho le vamos a agregar cada línea al fichero que está en la ruta etc samba smb.conf todo va a ser esto todito hasta acá ok en esta parte de acá su chainowner guión r mayúscula va a cambiar de usuario y grupo va a pertenecer de usuario y grupo a este directorio todo este directorio y finalmente va a ser un restart al servicio smb a samba y con esta parte de acá le estamos simplemente ya para para ayudarnos el ip que tiene el el servidor ese es para que saque el ip del servidor lo guarde en esta variable y nosotros lo podemos usar podemos volver a usar el ip que ha encontrado mediante esta variable lo ponga aquí en este en esta ruta cosa que cuando tú copies y pegues al al explorador de archivos y entonces es más fácil te va a mostrar la ip del servidor más lo que tienes que agregar para que lo pueda identificar ven eso eso es todo vamos a correrlo ahora si vamos a ver que tal nos va entonces vamos a a correrlo vamos a correrlo con bash bash install vemos que si y le hemos entrado a ver a ver vamos a ver que tanto se tarda como la primera vez que está iniciando este script está como actualizando vamos a ver voy a poner esto a un costado para que quiera pueda copiar todo este script a ver está ahí está cargando continúa 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 esa parte es un poco tardada a ver ahí viene a ver a ver ahí está instalando las cosas a ver vamos todavía está actualizando un poco un poco Voy a detener la grabación un rato. Seguimos, ahí ya está actualizando, ya va más rápido, vamos, vamos más rápido. Está al 3%, voy a parar la grabación un ratito y regreso. A ver, seguimos con la autorización, sigue actualizando, está bien tardado, pero ya está yendo un poquito más rápido, ¿dónde está grabando? Sí, ¿no? Vamos, vamos. Ahí va, ahora sí, ahora sí, ahí va. Está instalando Sunby, sigue instalando, está descargando Python. Vamos, más rápido. Está empezando a instalar, está creando ya el password y listo. Ya debería estar. Entonces, si todo va bien, vamos a seleccionar esto de aquí, copiar y abrimos el navegador de archivos. En este caso es Nautilus, aquí, en Fedora, o en el entorno genome. Vamos acá y ponemos aquí, ¿no? La dirección. Pegamos, conectar, ahí está Zamba. Y vamos a ponerle usuario registrado. Habíamos dicho que el usuario era Zamba user. Zamba user. Y su clave es 1, 2, 3, A, B, C. A ver, conectar. Ahí está. Y vamos a crear, a ver, un documento. Vamos a meter esto, a ver. Ajá. Ah, mira. Entonces, si yo voy a la, a la ruta, cd, home, home, Zamba user. Vamos a ver ahí el, ah, el fichero. El que diga el da, el director de Shell. CdShare. Limpiamos Cds, y ahí está. Ajá. Y también podemos hacer un, vamos a crear un archivito. Hola. .txt. A ver. Y aquí, salimos y volvemos a entrar. Ahí está el archivito. Vamos a agregarle alguno. A ver si me deja escribir. Hola amigo. A ver. Y le vamos a guardar acá. A ver. A ver. A ver. .txtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxtxt Y aquí Bueno Volvemos a abrir Hola amigo Vamos a volverlo a abrir Claro, rapidito Vamos a guardar los cambios Volvemos a mirar Y ahí está lo que hemos escrito ahorita Está funcionando Entonces Es que con mediante ese script Hemos instalado Zamba Y Y bueno, ya queda para compartir Información dentro de tu red local O donde quieras Bueno amigos, eso es todo Espero que les haya gustado Y que Y que Bueno, este El tiempo de la Instalación Ha tardado Pero Bueno, ha sido productivo Gracias Y hasta la próxima